Hola gente, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien y yo les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Este es un video que estoy filmando dos veces, o sea, si tengo que contar la cantidad de videos que firmé dos veces, como llega hasta la palma en mi mano, pero es frustrante tener que firmar un video dos veces, ¿o no? Pasa que quería hacer este video, pero me di cuenta que era demasiado largo y nadie quiere escucharme mucho tiempo hablando, entonces vamos a dividirlo en dos partes. Y hoy les voy a hablar de los libros que leí gracias a Bookstagram. Para el que no sepa lo que es Bookstagram, no sé en qué mundo he estado viviendo, es una comunidad en Instagram en la cual compartimos nuestros libros, o sea, lo que leemos, lo que nos gusta, recomendaciones, y siempre lo hacemos a partir de un estilo propio, yo por ejemplo combino la naturaleza con el fondo blanco, hay gente que arma pilas de libros, hay gente que arma estructuras y figuras con libros, yo tipo, ¿cómo hacen? Demasiado para mí. Hay muchísima gente que usa el Photoshop y yo soy re inútil, por ejemplo, así que a mí déjenme con el libro ahí puesto arriba de la cama, no me pida mucho más. Y gracias a Bookstagram yo leí muchísimo, o sea, básicamente si les muestro una foto de lo que era mi biblioteca en el 2015, se van a querer matar porque nada que ver a esto, o sea, esto lo vi consiguiendo cuando empecé Bookstagram y bueno, después Bookstagram ya hizo la explosión. Así que hoy les voy a hablar de los libros que leí entre, que comencé en Bookstagram, que fue agosto del 2015, hasta finales del 2016, porque en 2017 se desparramó todo y ahí necesito un video entero hablando de los libros que leí en el 2017, pero estos son como libros que hace mucho que no menciono en el canal, o que como al empezar tarde con el canal no los pude mencionar, así que van a ser libros que alguna gente a lo mejor no conozca, pero soy muy fan de muchos de ellos. Así que mejor empecemos rápido con esto. ¿Qué me pasó? Cuando empecé Bookstagram yo estaba en una crisis horrible, básicamente, tuvo un problema re feo, no sé qué, y no podía ni leer. Y yo hablando con mi mamá de Estados Unidos, que para que no sepan, fui a Intercambio de Estados Unidos hace 6 años atrás, demasiado tiempo, le estaba contando que no podía leer, que no tenía ánimos, no sé qué, y yo, ¿cómo que no vas a leer? Hacemos una cosa, vos me decís qué libros querés, yo te los regalo. Fue así de una. Y ese octubre me regaló 3 libros, los cuales yo había visto por Bookstagram que quería, o sea, básicamente, de ahí empezó toda mi locura. Y el primer libro que me leí de esa caja que ella me mandó fue Obsidian de Jennifer L. Amatroth, es el primer libro de la saga Lux, que es una saga sobre aliens, que están muy buenos, y que son re buenos. Y me quedé muy obsesionada, literalmente me lo devoré en un día, porque era la primera vez que leía sobre una autora que era tipo crepúsculo, era mejor y con aliens. Y la historia más entretenida y la protagonista es una lectora, o sea, qué mejor que no sentirme identificada con ella. Me encantó muchísimo la saga, la terminé el año pasado, es una de mis favoritas, la adoro con todo mi ser. Y, o sea, imagínense lo destrozado este libro del 2015, que lo tengo, pobrecito. Pero les juro que le tengo el re cariño a esta saga, sobre todo este libro, pues... Me llena de vida, es como muy precioso. El segundo libro que me vino en esa caja fue La oscura verdad de Mara Dyer, de Michelle Hawkins, y básicamente este libro me explotó la cabeza. También me lo devoré en un día más o menos, me quedé sentada en el sillón leyéndolo y cuando llegué al final fue como... ¡Ah! ¡No te la puedo creer! Y después, desgraciadamente, me enteré que no iban a seguir traduciendo la saga, y yo en plan La Constitución. Así que me compré la restauración en inglés, que está ahí. Es una de mis sagas favoritas, la menciono todo el tiempo. Yo quiero que todo el mundo la lea, porque es lo más... No, yo soy el amor de mi vida, les juro que lo amo. Es muy rara, porque mezcla lo sobrenatural con una narradora que no sabe si confiar o no, porque le pasan un montón de cosas. Y no, al parecer puede parecer el típico chico malo, que se la cree toda, y lo va a ir a conquistarla a ella, y nada que ver. Les juro que es nada que ver, es súper tierno, la cuida siempre a Mara, que es la protagonista, y nada. Les juro que los amo como pareja, y quiero que estén juntos por siempre. El tercer libro que leí, y no lo tengo, es Alien Ori Park, de Rainbow Rowell, que si me han seguido en el canal hace mucho, sabrán que yo detesté ese libro. O sea, me parece que está demasiado sobrevalorado, todo muy lindo, con la historia de amor de dos chicos que conocen. Un chico asiático y una chica medio gordita, que se yo. Pero no, no me gustó, no me transfirió en nada, me siento re mal, porque todo el mundo ama este libro, y yo tengo mal la cabeza, ¿o qué onda? Pero no, les juro que no, no me gustó. O sea, a partir de ahí no leí ningún otro libro más de Rainbow Rowell, o sea, imagínense las ganas que tengo de leer algún libro de esa autora, porque son todos libros así, romance, y desde ese entonces como que mucho romance, así puro, no me gusta. Qué sé yo, soy re especial, pero el libro no me gustó, y lo revendí. El siguiente libro fue un regalo de mi tío por mi cumpleaños ese año, o sea, en realidad me había comprado uno, pero fui a la tienda a cambiarlo por otro. Y lo tuve media hora sentada a Nelson, ahí mientras yo elegí aquel libro me llevo. Y de los libros que elegí fue Desde que te fuiste, de Morgan Madson. Ay, amo muchísimo esta historia chicos, o sea, es súper tierna porque es también sobre autodescubrimiento. Y sobre una chica que conoce más amistades, se conoce a sí misma, a pesar de que, bueno, la mejor amiga había desaparecido, no sé qué. Pero fue tan tierna y me sentí re identificada con la protagonista que le gané un cariño enorme y desde entonces siempre quiero leer a más de Morgan Madson. Y además amo la portada. Y nada, les juro que me encanta. Acordé justito que también había un libro que me lo regaló una de mis mejores amigas para mi cumpleaños, que me preguntó, Sofí, ¿qué libro querés? Estoy de la librería y le digo, este, 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 este. Y ella me trajo maravilloso desastre de Jamie McQuire. Yo no leo este libro desde el 2015, me acuerdo que lo leí en una época que estaba re desesperada, porque no avanzaba con nanobrimos, estaba, creo que había perdido una materia en un momento. O sea, estaba re mal, 2015 fue un año de mierda. Y lo leí como que me levantó mucho el ánimo, me terminé re encariñando con los personajes. Ahora veo mucha gente diciendo que Travis es re tóxico y yo la verdad no sé si lo habré visto en aquel entonces. Me gustaría volver a releerlo a ver si en realidad es tóxico o cambió. Porque yo siempre digo que Travis Maddox cambió en un libro y que Harding Scott no cambió ni en cuatro. O sea, siempre digo eso, siempre lo sostengo porque es como, me gusta más la historia de Abby y de Travis que la de Harding y de Tessa. O sea, eso ya es obvio, pero no sé, me encantaría volver a releerlo porque juro que ya ni me acuerdo. Ya en el 2016, esto fue muy gracioso porque me había ido unos días a Córdoba a pasarlo con mi abuelo, porque también estaba en una crisis y no sé qué. Y me compré dos libros y los dos libros los leí ahí en el 2016 y los amé un montón. Y cuando desaprobé ese final, lo espantoso, automáticamente agarré y me senté a leerlo para poder tranquilizarme un poco. Y estoy hablando de La Reina Roja de Victoria Eviar. Sí, chicos, leí La Reina Roja y me gustó. ¡Vengan de uno! Les juro que me mantuvo re indirgada porque además del hecho de que estaba re mal, es como que necesitaba leer esta historia. Y me venía a venir el plot, o sea, lo venía a venir. Y yo digo, ¡ah, no puede ser! A lo mejor cambia. Y no, me hizo mierda. Me quedé en plan, ¡oh! Básicamente por cinco minutos y mi vieja mirada me dice, ¡Sofía, que te pase! Y yo, ¡nada! Esta cosa que me hace mal. Pero me re gustó y, o sea, me falta leer el último de la saga porque es un placer culposo que tengo. Porque ya sé que esto es una mezcla de libros, pero no puede evitar no abusarme. Ah, y soy del plan de que Mare se tiene que quedar sola. Que no se quede ni con Cal ni con Mabel. Se tiene que quedar sola. O se muere. Una de las dos. Porque no me digan qué pasa en Tormenta de Guerra porque no lo leí todavía. Pero me encanta esta saga. Y el otro libro, este fue muy gracioso porque llegué de rendirme. Había rendido bien, no sé qué. Y aparezco al lado de la biblioteca sin prender la luz y agarro y lo saco de la biblioteca sin mirar básicamente. Porque esto les digo que venía mirando el libro. Y yo, ¡Sofie, leé! ¡Sofie, leé! Y yo, ¡no puedo! Y estoy hablando de Hija de un muy hueso de la Innie Taylor. O sea, inauguré la Innie Taylor en el 2016. Tengo que admitir algo que las historias que escribe esta mujer son geniales. Porque este mundo en el que los serafines y las quimeras se pelean entre ellos en una guerra, qué sé yo. Y en el medio está la pobre Karu, que lo único que quiero hacer es pintar. Y le toca un papel demasiado grande. Pero me puse a pensarlo y a la Innie Taylor no le van los romances. Yo lo mencioné a esto, en mi wrap-up de septiembre, cuando leí El sueño a lo desconocido. Me encanta cómo escribe eso, no se lo puede negar. Las historias que se arma, los mundos que construye. Pero les juro que los romances que hacen no me gustan. O sea, imagínense mi punto que la pareja principal son Akiba y Karu. O sea, no es como que no me dio igual, pero le faltó y me sentí re mal. Porque encima odié el final de esta historia, les juro que digo, tanto clímax para nada. Estaba re indignada. Pero las parejas secundarias las amé. O sea, literalmente hay dos parejas y estos personajes también secundarios son una joyita en sí mismo. Les juro que los adoro. Una de las parejas de Miki y Susana, que son los humanos ahí que están. Y yo, cosita hermosa de la vida, los quiero abrazar. Leía partes de Susana y me cagaba de la risa. Y los otros que siempre me gustaron fueron Siri y Lirasta. Les juro que los amo a los dos. Son lo más hermoso del universo. Pero ya les digo, Karu y Akiba es como meh. Me siento re mal por decir esto. Pero bueno, es así la cosa. El siguiente libro fue una de las primeras compras que hice cuando fui a la feria del libro 2016 a Buenos Aires. Que fui con mi novio y uno de mis mejores amigos. Básicamente los arrastré por esa feria hasta que conseguí este libro. Y conseguí el crimen del ganador de Marie Rucosio. O sea, si vos ves esta portada es como imposible no querer leerlo porque es precioso. Y digo, bueno, me voy a calmar, voy a esperar a rendir, no sé qué. Yo, nada, se va a la concha de la lora. Lo leí en pleno estudio del final. Tuve tres días leyéndolo y hice un par de ellos. ¡Waah! ¡Me encanta! Porque es muchísimo clombo político. Un amor casi imposible entre el hijo de un general y un esclavo. Y al final resulta ser que el esclavo tiene sus propios planes. O sea, una locura. Que a mí es mucho. O sea, literalmente ese primer libro me dejó re mal la última hoja. Y estuve fangirleando con mi amiga de Mendoza que los estaba leyendo. Me decía, Sofía, no puede ser. ¿Por qué pasan estas cosas? Y yo te lo dije. Es que este libro te hace sufrir y te encanta. Y nada, a mí me fascinó esta saga. La amo muchísimo. Este forma parte de un haul cuando volví a ir a Estados Unidos en el 2016 con mi familia. Que me fui a Disney. Hermoso viaje. Y de ahí me traje ocho libros. Que el único que leí ese año de todo ese haul fue este. Que es Magonia de María Dawana Headley. Ya a partir de acá empecé a mencionar estos libros en el canal. Porque justo en el primer video de que estaba leyendo este. Y yo, por favor, no vayan a ver eso. Pues me da vergüenza. Y a mí me acuerdo que me re gustó. Porque era un mundo en el que arriba de las nubes hay como naves de gente que vive en las nubes. Una cosa así, rarísima. Pero a mí me da re fascinó. Y que no, yo me quedé siempre con ganas de leer la segunda parte. Porque es una biología. Y además la portada es preciosa. Siempre lo había estado viendo por ahí. Pero como que no tiene suficiente hype este libro. Como que sí, en el 2015 salió y después nunca más. Y nada, me encantó muchísimo. No sé si lo volviera a leer ahora y me gustaría tanto. Pero yo me acuerdo que cuando leí fue como... ¡Ay, qué preciosura de la vida! Otro de los libros que leí ya. Uno de los últimos, básicamente, que lo mencioné. Creo que en el wrap-up de octubre de ese año. Y es The Dreamer, The A.G. Mellow. Es una autora que ha autopublicado esta saga. O sea, literalmente ya hizo estas portadas preciosas. Porque no sé si estudié diseño gráfico. No sé qué miércoles. Y ¡ay, hizo esta preciosura! Y es sobre una chica a la que le cae un rayo en la cabeza. Y a partir de ahí empieza a soñar con un mundo completamente distinto al que ella conoce. Y a lo mejor puede ser que tenga que cumplir un rol medio importante por ahí. No, no, les juro que me fascinó un montón. Lo leí, justo que estaba gratis en Amazon. Yo, bueno, ya fue. Vamos a leerlo con una chica de... ¿WAM? A ver, una chica de WAM. Y ¡oh, no! Estábamos re-enganchadas las dos. Y quedé en plan... ¡Quiero seguir la trilogía! Y recién hace poco me lo regalaron al libro por medio de Un Amigo Invisible. Y me encantó el regalo. Porque la chica lo dirigió por la puerta de yo. Gracias por tanto. Así que... Algún día terminaré. Algún día la voy a terminar. Y el último libro. Del 2016. ¿Qué leíras a esa Buxeram? O sea, literalmente antes de incluso unirme a Buxeram. Estaba dando vueltas a este libro. Cuando yo lo leí ya había salido el segundo. Estaban todos sufriendo por este libro. Y yo cuando lo leí literalmente sufrí como todo el mundo. Y estoy hablando de una corte de rosas y espinas de Sara. J. Maas. Me lo leí, no sé si en tres días. Porque estaba re-enganchada. Lo más gracioso fue que mi hermana lo leyó antes que yo. Y la otra me decía... ¿Por qué parte vas? ¿Por qué parte vas? ¿Conociste a Rizan ya? Y yo tipo... ¡Cállate! Le digo... ¡Che, Anto! ¿Este es Rizan? Le menciono a la página. ¡Sí! Pero se lo tratan a ellos. ¡Cállate! Y me acuerdo que leía las últimas 150 hojas. Que son las más fuertes. Y yo tipo sufriendo. Y mi hermana roncando en el rincón. Y yo tipo... ¡Voy a matar a alguien! Muy, muy, muy feo esa sensación. Y lo más gracioso fue que me terminé el libro. Y al día siguiente mi viejo me regaló el segundo. O sea, Navidad. Gracias por tanto. Esta saga... Amó. Si es la primera vez que ve mi canal. Es una de mis sagas favoritas de la historia. Está preciosura. Y nada, les juro que... Nunca me voy a arrepentir de haberlo podido conseguir. Porque encima... ¡Lo amo con todo! ¡Ah! Si ustedes supieran el amor que le tengo esta hermosura. Diez libros leí entre agosto del 2015 y diciembre del 2016. Que hay libros que conseguí por Bookstown. O sea, segundas partes y otras cosas no las cuento. Pero no está para nada más. Y consideramos que... No me compré tantos libros en el 2016. A partir del año pasado. Que todo esto se descontroló básicamente. Pero... Yo estoy re feliz de haber podido hacerme Bookstown. Siempre digo que de no haberme hecho Bookstown. No sería la misma persona que soy ahora. Y nunca me arrepiento. Así que... Estén atentos a cuando suba la segunda parte. Porque ahí... 2017 y 2018 vinieron cargaditos de libros que conocí por Bookstown. Es como... Todo lo que leí gracias a Bookstown. O sea, que imagínense lo que es. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben qué es lo que tienen que hacer. Suscribirse si es la primera vez que hayan uno de mis videos. Y quieren ver más como este. Darle me gusta si les gustó. Comentarme abajo qué libros han leído ustedes. O por Bookstown, Booktube o Blogger. O sea, los BBB. O que han leído por alguna recomendación. Si leyeron algo el libro por recomendación mía. Por favor, díganmelo. Y compartidlo si creen que les puede gustar a alguien. Yo soy Sofi. También conocí a Cómo le di rier. Y nos estaremos viendo en otro video. Nos vemos.